Yo creo que aquí el tema más importante es que cada vez que nosotros vamos a los tribunales de justicia, por lo general un fiscal, un abogado, un fiscal llama a la posibilidad de llegar a una conciliación antes de llegar a un juicio. Entonces, ¿qué es la idea? Pues que la idea es que nosotros podamos lograr ese espacio, llegar a esa pronta justicia, llegar a esa justicia pronta antes de llegar a los estados judiciales, con esta casa de la justicia que va a servir como, que va a tener profesionales en mediación, en resolución de conflictos para sentarnos a conversar y poder tomar decisiones antes de llegar a los estados judiciales. Así es que aquí está la oficina en el complejo cultural, al servicio de todos ustedes. Entonces, nosotros, la municipalidad aporta el espacio físico y los servicios internet, agua, luz y en el caso del Ministerio de Justicia aporta lo que es equipo y profesionales.